Traigo ganas de empedarme Pues me dio por acordarme De esa traidora mujer Porque tanto la quería Que hasta dudaba mi vida Y ahora ya no sé qué hacer Porque tomando tequila Me entra la melancolía Y me parte el corazón Si señor la quise tanto Y si esta vez me emborracho Es porque siento bien gacho Porque me acordé otra vez Ay cuánto yo te quería Mujer malagradecida Me pagaste con traición Porque tomando cerveza Luego viene la tristeza Y hasta pierdo la razón Oiga señor cantinero Sírvame tequila bueno Si me haces ese gran favor Esta vez si queda un Así que brinden conmigo Como cuando se lo pido Quiero calmar mi dolor Y esto suena bonito Su amigo Johnny Ramírez Y somos puro afinar de music Ay cuánto yo te quería Mujer malagradecida Me pagaste con traición Porque tomando cerveza Porque tomando cerveza Luego viene la tristeza Y hasta pierdo la razón Y hasta pierdo la razón Oiga señor cantinero Sírvame tequila bueno Si me haces ese gran favor Esta vez si queda un Así que brinden conmigo Como cuando se lo pido Quiero calmar mi dolor